Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a un nuevo análisis de la séptima temporada de Pesadilla en la Cocina. Concretamente en este vídeo vamos a analizar la decimoquinta entrega de esta temporada, La Habana. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, un nuevo análisis de la séptima temporada de Pesadilla en la Cocina. De nuevo nos adelantamos a su emisión en la sexta y vamos a analizar la decimoquinta entrega de esta temporada que concretamente se estrenará en la sexta el próximo 6 de febrero. Muy importante chicos, si no quieres perderte ningún análisis de la séptima temporada de Pesadilla en la Cocina, suscríbete al canal si todavía no lo habéis hecho y activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo que subamos directamente aquí a Play Game. Vamos a ver exactamente cómo ha sido la visita de Chicote a este restaurante, sí que es verdad que me ha gustado porque yo creo que llevamos ya dos restaurantes donde al menos la comida le gusta a Chicote. Pero bueno, no vamos a adelantar detalles y vamos a ver cómo ha sido esta entrega de Pesadilla en la Cocina. En la decimoquinta entrega de la temporada, Alberto Chicote se traslada a un restaurante en Gijón llamado La Habana. El restaurante lleva abierto desde el año 98 y después de un tiempo alquilado, los dueños lo volvieron a abrir. El local se encuentra bien reformado y la comida es excelente, muy abundante y con buen precio. Alberto no entiende dónde está el problema hasta que llega al primer servicio. Bueno, yo creo que ya llevamos varios programas de pesadilla en la cocina esta séptima temporada donde al menos la comida está rica. Que yo creo que eso es uno de los puntos que normalmente suelen fallar los restaurantes que aparecen en Pesadilla en la cocina. Y normalmente cuando la comida funciona lo que no funciona es la propia organización del local y es lo que hemos visto también en esta entrega. Concretamente hay dos dueños, el dueño, dueño por decirlo así, que no se jubila todavía porque todavía no ve que su hija pueda acoger en este caso los mandos del restaurante. Tiene 70 años, ya se tendría que haber jubilado y su hija intenta supuestamente hacer todo lo posible, pero en principio ella lo que dice es que el problema son los camareros. Vemos que es verdad que los camareros no son al principio los mejores camareros del mundo, también tienen esa desorganización, pero sobre todo ella no controla, no controla y no organiza. Ella tiene que organizar la sala, que organizar a los camareros, también tiene que organizar la cocina y que el trabajo vaya saliendo bien. Bien, la verdad el primer servicio es una desorganización total, sobre todo también por el tema de las comandas. Los camareros dejaban las comandas donde querían, sin ningún tipo de orden y a lo mejor un plato lo ponen abajo del todo y es la primera mesa y a lo mejor se ponen pues con las dos, tres primeras comandas que hay arriba. Y la primera mesa que ha llegado a lo mejor se tira una hora, hora y media sin comer porque piensan a lo mejor que es la última mesa que ha llegado porque es la última comanda. A pesar de que Chicote se lo comunica, sí que es verdad que el segundo servicio no es que salga muy bien del todo, un poco sí que es verdad que el resto, salvo la dueña, mejoran un poco. Y yo pensaba que después de la reapertura, que cambian el nombre, cambian el local, el local es una pasada que era genial. Yo pensaba que la dueña un poco iba a mentalizarse y yo creo que es la única que no lo hace. Es la única que incluso llega a contestar a Chicote y le deja con la palabra en la boca directamente mitad del servicio de reapertura. Sí que es verdad que eso me defraudó un poco porque yo creo que todos pusieron muchísimo para que la reapertura fuese un éxito pero yo creo que la mala organización en este caso de la dueña fue un poco lo que hizo que el servicio de reapertura no fuese extremadamente bueno. En general me ha parecido una entrega de pesadilla en la cocina bastante entretenida, yo creo que esta temporada está teniendo programas muy muy buenos. No sé exactamente cuántas entregas tendrá esta temporada de pesadilla en la cocina porque ya van 15, no sé si es récord de número de entregas al menos aquí de pesadilla en la cocina España. Pero bueno, seguimos disfrutando de este programa, 15 entregas, a lo mejor hay 20, 30, no sabemos la medida. Ya por supuesto que vayan estrenándose, pues nosotros seguiremos analizándolo aquí en el canal siempre y cuando por supuesto sigáis dándole el mismo apoyo con vuestras visitas y con vuestros likes y en el momento en el que no haya más entregas de pesadilla en la cocina de la temporada 7 seguramente os informaremos en nuestras redes sociales que finaliza esa temporada. Así que seguidnos con arroba playagainrs tanto en Facebook, Twitter como en Instagram. Bueno chicos, la pregunta es ¿el restaurante sigue abierto o no sigue abierto? Bueno, según las reseñas de Google hay reseñas de hace un mes, con mala nota, pero de hace un mes. Pero también es verdad que me crea un poquito de curiosidad ver cómo si te... Acaso directamente si buscáis el restaurante en Google, si os metéis en imágenes aparece como que ahora es otro restaurante distinto. Es decir, en la vista de mapa de Google Maps sí que aparece todavía la fachada del restaurante, pero si te metes en fotos es como si se hubiese cambiado completamente el restaurante, como si ahora fuese una especie de cafetería. Y no sé exactamente cómo es, tampoco he llamado un poco para, por supuesto, para saberlo. Pero bueno, veremos si finalmente lo cerraron o no. Pero bueno, al menos buscadlo si queréis, pero eso son más o menos un poco lo que he podido haber igual. Bueno chicos, hasta aquí esta nueva entrega de Pesadilla en la Cocina temporada número 7, donde os he dado mi opinión y por supuesto hemos analizado un poco la estructura de cómo ha sido el programa número 15 de esta temporada. Si os ha gustado el vídeo espero que le deis un fuerte like. Si habéis visto ya el programa espero que nos dejéis vuestras impresiones también justo debajo del vídeo directamente en comentarios. Como siempre podéis votar esta entrega en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no estáis suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, pliegue. Y el próximo vídeo que salga, pliegue. Chao chicos. Chao chicos.